si ya venia quebrado jejeje hola que tal amigos sean todos bienvenidos a este canal hoy vamos a cocinar un rico no sé si muchos no me Otro más Ya déjenle surtir a la niña Bueno amigos pues ya nos quedó este huevo Que es huevo a la mexicana Y ahora hay que disfrutarlo Bueno amigos nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho y nos vemos pronto ¡Gracias!